Más grande que me pudo haber pasado, gracias a la luchada, por eso la hice, gracias a ustedes que son la pasión, el amor y la entrega que yo siempre quise con ustedes. Y tú, ya tienes a Retro 88, Mario Valle Veracca. ¡Aquí no te pudo haber pasado, ya tienes a Retro 88, Mario Valle Veracca!